Fue un trabajo conjunto de toda la federación, junto con nuestros centros de estudiantes. La idea es que los ingresantes puedan tener un acercamiento a lo que es el trabajo solidario, el trabajo voluntario, para poder acercarse un poco más a la sociedad en algunos casos y por ahí también contribuir al campus universitario, a la universidad, en la forma que se pueda. ¿Qué intervenciones, qué trabajos van a estar realizando? Por ejemplo, tenemos algunas actividades afuera, como son en el parque ecológico, en dos merenderos, uno que se llama Los Pibes del Pueblo, del Puente, perdón, y otro es el comedor de la Pastoral. Los chicos ahí van a estar ayudando con tareas diarias y también ayudando a recondicionar o a pintar diferentes cosas que nos han pedido. Después algunas actividades acá de embellecimiento y de restauración principalmente del campus y algunas actividades lindas sobre discapacidad, sobre reciclaje. Es muy inclusivo, muchas actividades llenas de contenido muy significante para ellas. Y recordemos que participan chicos de todas las carreras. De todas las carreras, sí, de todas las facultades. Este día un poco la lluvia nos hizo que bajaran un poco la cantidad de ingresantes que desistieron, pero con muchas ganas estamos llevándolos a todos a que vivan esta experiencia también.